Vivir más y mejor es quizás el ideal que muchas personas tienen, pero para lograrlo hay que tener en cuenta la calidad del aire, ya que un mal aire es un factor de riesgo para desarrollar varias enfermedades. Sí, definitivamente en el mundo entero está demostrado que tener una mala calidad del aire produce una gran cantidad de enfermedades, no solo desde el punto de vista respiratorio, sino algunas en otros órganos. El cáncer pulmonar está relacionado con cáncer pulmonar, pero en este momento está demostrado que el cáncer de cuello, cáncer de laringe, cáncer de toda la región de la sofrigia, está asociado con la exposición a contaminantes. Pero a su vez también cada vez está demostrándose más que diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, tienen elementos importantes que tienen que ver con la contaminación. Y como lo explica el director de Salud Pública de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Darío Londoño, cuando hay una contaminación elevada, a los días siguientes hay un aumento en la consulta por enfermedad respiratoria. Por eso, y aunque en Colombia no se anuncien los niveles de polución en las ciudades como alertas de última hora, sí es importante conocer que en Bogotá hay un índice bogotano de calidad de aire, y boca, para conocer qué tan bueno o mal aire respiraremos durante el día. Por eso también se hacen visibles campañas para saber cuándo debemos protegernos, sobre todo si se sufre de enfermedades respiratorias. Vivir más y mejor es una campaña que tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá desde hace muchos años, en la que busca incluir diferentes elementos de discusión. En este año se decidió hablar sobre la contaminación ambiental y su relación con varias de las enfermedades que se presenta. Y es que como ciudadanos también podemos ayudar a tener una buena calidad de aire. Por ejemplo, no llene totalmente el tanque de la gasolina de su carro, ya que hay más liberación de gases. Use el transporte público, en su defecto la bicicleta. No haga muchos asados. Medidas sencillas que protegen el aire que respiramos. Medidas sencillas que protegen el aire que respiramos.